Cuéntanos, ¿cuál fue tu experiencia por el Día del Contador en la transmisión? Ah, pues fue muy grata, fue muy feliz verlos a todos ustedes, a los EFINERS que estuvieron participando, estuvieron conectados y pues acompañándonos todo el rato que fue del Día del Contador. ¿Cuál fue tu momento de pánico? En el momento de cuando se estaban dando los premios. ¿Tu momento más gracioso? No. Fue un día bastante agitado, no pensé que fuera a ser tan, que se oliera, se transpirara el pánico, pero pues, este, a últimas todo salió muy bien. Fui al brazo. Ay, sí, veían que se temblaba un poquito. Era esto, pasaron la novela, no pensé que lo viera tanta gente y luego veo que hay más vistas. Estresante, no hubo un momento gracioso, todo el tiempo estuve sudando. Mi momento más épico, cuando terminó. Me sentía muy emocionada, algo nerviosa porque habíamos visto la programación y la programación estaba de muchas idas y vueltas y de muchas secciones. Estábamos preparadas ante todo, no teníamos miedo al éxito. El detalle fue, ya cuando estábamos en vivo. Épico. Se nos cuatrapiaron las secciones, que obviamente ustedes no se dieron cuenta. Mi mano estaba en la sí. Bueno, mi momento más épico fue cuando me encargaron de estar editando los comerciales y todo, y sí se logró. Y también el video de Peco salió muy bien porque las partes de los participantes quedaron demasiado excelentes. Mi momento más gracioso fue que el primer ganador de uno de los cursos comentaron que era un señor. Les puso que no era un señor, era un joven de veintitantos años. Fue un evento agradable, bastante pesado y cansado. Al final era, qué bueno que ya acabó, pero la verdad nos divertimos mucho. Fue muy emocionante y hasta emotivo. No sé qué hacer, pero si hacemos esto, pero si hacemos el otro. El momento más divertido fue cuando presenté la sección de los Contakits, como mamá gallinas y toda pavorreala, toda esponjada. Fue una gran experiencia. Teníamos obviamente la intención de que fuera así, de que fuera espectacular, pero obvio, en la planeación no te esperas que se convirtiera en lo que terminó siendo. Fue maravilloso tener la participación de los distintos compañeros, miembros de la Red Sefin, que participan todas las semanas en las transmisiones. Entonces fue maratónico, fue espectacular. El plan era que tardara máximo dos horas, dos horas y media. Nos echamos cuatro, cuatro horas con diecinueve minutos, pero fue fantástico. Y además el video tiene ya miles de reproducciones en YouTube, cosa que nos tiene también sumamente contentos. Yo sinceramente en ese tipo de cosas tengo poco tiempo para divertirme. Me estoy más preocupado y enfocado de que todo salga bien, de coordinar la transmisión, de que las cosas vayan fluyendo.